Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 18 Y después pueden buscar Mateo, capítulo 20 La Biblia dice, versículo 18, leyendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir Esas son palabras fuertes, ¿no? Ustedes estaban malgastando sus vidas anteriormente Pero sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Amén, aleluya Mateo 20, por favor Aleluya, Mateo capítulo 20, versículo 28 Un solo versículo vamos a leer Amén, dice Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos Amén Gloria a Dios Que motivo para venir a este mundo tan contaminado Este mundo tan feo Amén Un motivo puro, santo Amén De venir no para ser servido No para recibir Sino para amendar Para sacrificarse Para servir a todos Y como, como hizo Él este servicio Dando su vida en rescate por nosotros Amén Señor Jesús En esta noche te damos gracias de nuevo Amén Por tu ayuda Por favor toca en cada momento En este culto Señor Toca los corazones Señor Hable con nosotros Para que no solamente escuchamos con los oídos Pero con el corazón Y captamos el mensaje tuyo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Pueden tomar sus asientos hermanos Aleluya Sabiendo que fuisteis rescatados No con cosas corruptibles Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación Amén Aleluya Gloria a Dios La otra noche estaba tratando de predicar sobre Amén El tema de las grandes riquezas De la salvación El hermano Oscar me preguntó ¿Cuál es el título? Y yo le dije Parte 1 Amén Bueno Sin saber si iba a llegar al parte 2 o no Pero Gloria al Señor Vamos a compartir parte 2 De las grandes riquezas de la salvación ¿Cuántos son ricos hoy? Entonces ¿Cuánto dinero tienen? La cantidad de dinero que uno tiene No tiene nada que ver con ser un rico Aleluya En Cristo Jesús ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya Amén Hermanos yo hablaba en el miércoles Creo Amén Hablé sobre el tema de las grandes riquezas Y la primera era la sustitución Amén Es decir que Cristo vino Y Él se entregó en lugar nuestro Amén Yo merecía la muerte Yo merecía ir al infierno Amén Yo había hecho tantas cosas Para ganar ese privilegio de morir sin Dios Pero Gloria al nombre del Señor El amor de nuestro Dios era tan grande Hasta que Él dijo que no, no, no Yo no quiero que vaya al infierno Sino yo voy a ponerme a mí Amén Yo voy a ponerme en la cruz Tú no tienes que morir Carlos Pero yo estoy dispuesto a morir En tu lugar Para que tengas vida Y vida en abundancia Gloria al Señor Amén Pero hermanos La sustitución La muerte Amén Que dio Cristo en la cruz No es Amén La única parte de las riquezas Amén Yo no me acuerdo Creo quizás era una de estas niñas Que me acercó en la tarde Y ella metió la mano Amén Profundamente en su bolsita Hermano Amén Y sacó desde el abismo Amén Abajo Sacó una moneda chiquitica Bueno Supuestamente rojo Pero muy sucio Este Amén Muy oxidado Y ella me dijo que Esta es una moneda americana Sí hermano Amén Y yo lo miré Y yo le dije Que sí niña Esto es un penny Amén Un centavo Amén Y ella me dijo ¿Y cuánto vale? Y tenía los ojos así En grandes Amén Y saqué la cuenta Y yo le dije Que eso vale 33 pesos colombianos Y ella dijo Eso no vale nada Amén Bueno Entonces ya financiera Desde pequeña Ella entiende las cosas Del dinero Amén Hermanos Quiero decirle No estamos hablando De las monedas No estamos hablando De dinero Ni oro Ni plata Amén Ni el cobre Tampoco Estamos hablando De la sangre preciosa De nuestro Señor Gloria al Señor Amén Él murió Como sustitución Para nosotros Pero Él también Murió para pagar Amén El rescate Para nosotros ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya La palabra La palabra Rescate Y redención En la Biblia Tiene más o menos Amén El mismo sentido Amén ¿Cuántos saben Que es la redención? Amén Cuando Yo creo que el pastor Quizás esta mañana Mencionó Alguien lo mencionó En estos días Amén Cuando yo era pequeño Más jovencito Amén La Coca-Cola Y otras gaseosas Vinieron en las botellas De vidrio No de aluminio Las lattes Ni tampoco el plástico Como hoy Pero salieron En las botellas De vidrio Y nosotros muchachos Amén Cuando no tuvimos dinero Amén Y eso fue casi Todo el tiempo Amén Entonces nosotros Fuimos a las calles Amén Para recoger Las botellas De Coca-Cola Amén ¿Por qué? Amén Ya estaban vacíos No tenían nada Entonces ¿Por qué un niño Quiere limpiar la calle? Es porque Amén Cuando uno compraba Su Coca-Cola Amén Uno tenía que pagar No me acuerdo Vamos a decir 15 centavos Amén Para la Coca-Cola Y otro Cinco centavos Para Amén Para Para la botella Amén Como depósito Y uno Entonces uno salía Pagando 20 centavos Tomando su Coca-Cola Y al regresar Con la botella Y ponerlo ahí Entonces el hombre Ya Amén Sacó una moneda De cinco centavos Y le regalaba Amén Los cinco centavos Es decir El depósito De la botella Amén Es decir Que uno Estaba comprando El dueño De la tienda Estaba comprando Amén Lo que ya Pertenecía A él Amén La botella Era de él O de la compañía De la embotelladora Amén Entonces cuando usted Tomaba Tenía que pagar El depósito Amén Entonces la gente No querían recoger Las botellas Y devolverlas Para solamente Cinco centavos Entonces nosotros Muchachos Fuimos Amén Recogiendo Todo Amén Una bolsa Grande Ya Llegamos Amén Sacando botella De De botella Amén Y a veces Si uno Trabajaba Bien fuerte Amén El hombre Sacaba No esas monedas Sino esos Amén Billetes verdes Amén Y cuando el hombre Sacaba Y cuando el hombre sacaba Los billetes verdes Amén Nosotros estábamos En otro nivel Amén Con ese dinero Es porque hermano Es porque nosotros Vimos Amén Un valor En algo Amén Botado Al lado De la calle Y esta es la obra Redentora Que Cristo Hizo Para nosotros Amén Cuando estábamos Ya tirado A un lado Cuando Después de que el diablo Había pisoteado A nosotros Pensando que No tuvimos valor Para nada Entonces el Señor Vino Amén Caminando No en las calles Pero caminando En cada rinconcito Para buscar A nosotros Y decir Mira Está casi roto Está destruido Pero yo veo Un valor En este hombre Yo veo un valor En esta mujer Y yo vengo Para recoger Para amenerla Para llevarla Para pagar El precio La segunda vez Amén Amén Entonces hermanos La Biblia Nos dice En primero de Pedro La primera de Pedro Que no fuimos Rescatados No fuimos Redimidos Amén No pagó El rescate Por nosotros En dinero No Sino el pagó Con su Sangre Gloria Al nombre Del Señor Fuimos Redimidos Amén Aleluya Amén 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 Laura ¿Laura está aquí? Laura ¿Dónde está? No Ya Brian ¿Qué pasó con Laura? ¿Dónde está? No sabe Bueno Esta niña Amén Hoy vino Amén Y después Después de levantarme De la oración Esta mañana Amén Ella estaba sentada Sonriendo Amén Mirándome Ahí Aleluya Entonces hermanos Imagínense Si Laura Fuera Yo Yo estoy imaginando Si fuera ella Mi hija Amén Y de repente Y de repente ya Me llegó Aló Aló Si, si Soy el Señor Carlos Dígame Cuéntame Ajá ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No me di En verdad Ya Señor Está Sí Señor Sí Sí Señor Si un hombre Le llama Amén Al mediodía Diciéndote Que yo Agarré A su hija Cuando estaba Caminando Saliendo De la escuela Y Señor Carlos Si tú quieres Ver viva Una vez Ves más A tu hija Tiene que traerme Bueno no sé Amén Cien millones De pesos Colombianos Yo no sé cuántos Son cien millones Pero suena como mucho Voy a suponer Amén Entonces Amén ¿Qué voy a hacer yo? No tengo nada ahí Tengo nada aquí Así Tengo llaves aquí Yo Si fuera ella Mi hija Yo estaría dispuesto A vender mi carro Vender mi casa Vender cualquier propiedad Yo estaría listo Y dispuesto Para vender Y liquidarme De todo Para traer El precio Que demanda Esta persona Malvada Amén Y hermanos Quiero decirle Aleluya Si el hombre Me decía Mira traiga Tanto dinero A tal lugar A tal sitio A tal hora Amén En una bolsa Negra Ya Y debajo De un banco En el parque Tiene que meter Esa bolsa Y salga Y no llaman La policía O vamos a matar La hija suya Hermanos Yo voy a ir Bueno Yo puedo vender Todo Y no voy a llegar A los 100 millones Pero Amén Voy a suponer Si pudiera Llegar a 100 millones O solamente 100 mil Yo lo pondría Todo lo que tenía En esa bolsa Tratando De cumplir Los requisitos ¿Por qué? Porque yo Amo mucho A mi hija Amén Hermanos Quiero decirle El amor De nuestro Dios Es mucho más grande Del amor De un padre O una madre Amén Hermanos Aleluya Cuando yo no valía Para nada Dios dijo Que no importa De toda manera Yo voy a rendirme 100% No voy a venderme Sino que voy a sacrificarme Para que ese hombre Tenga vida Tenga esperanza Tenga una vida nueva Gloria Al nombre del Señor Y después Si me llamo otra vez Y contesto el teléfono Yo voy a hacerlo Temblando Estoy seguro Para ver Y si el hombre dice Que ya Señor Carlos Lograste Ya Vaya a tal sitio Debajo de tal puente Ya en tal esquina Y ahí estará tu hija viva Yo voy a ir corriendo Bueno porque no puedo manejar Porque ya vendí el carro Amén Y voy a ir caminando Corriendo 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 Y llegando a ese puente Temblando Gritando Más fuerte Que tener un hijo En el riesgo Amén De la vida Y recibir Las noticias Que ya Todo Está bien Amén Hermanos Esto es La obra Redentora Esto es La obra De rescate Que hizo Nuestro Cristo Jesús Para nosotros Cuantos Dicen Amén Aleluya Cuantos Están Feliz Hoy Porque ya Estando Perdido Muerto Amén Pero Cristo Vino Y pagó El precio Amén Y el diablo Tuvo que Amén Soltar Aleluya Las cadenas Cristo Las rompió Cristo Dio Libertad Cristo Dio Vida Esperanza Nueva oportunidad Para seguir Adelante Y la única Manera Para hacer Y lograr Esto Fue por Medio De rendir De entregar Su vida Amén Dar todo Para pagar El precio Del rescate Amén Aleluya Antes de Comenzar De trabajar Allá En Asia Amén El Señor Aleluya Me dio Varias oportunidades De entrar En el país De Sudán Eso es Bueno Hace varios Años Ahora Pero Antes de Que Sudán Del norte Y Sudán Del sur Se separaron Amén Era en un solo País Pero Tenían 20 25 años En guerra Civil Amén Entonces Yo fui Allá Y estaba Yendo A los Campamentos De los Soldados Sureños De lo que Hoy en día Es Sudán Del sur Amén Entonces yo Estaba Yendo De campamento En campamento Predicando A los Soldados Amén Entonces Un día Bueno Después de Predicar Yo fui A un pueblito Para conseguir Un transporte Para llevarme Devolverme Al lugar Donde estaba Hospedado Entonces Entonces Ya Llegué Ahí Entonces Ellos Tenían Un solo Una sola Camionética Amén Blanca Y entonces Ya Yo llegué Siendo el único Blanco Entre tantos Ahí Esos hombres Allá En Sudán Son gigantescos Ya grandes Altísimos Flaquitos Pero altos 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 Y yo Llegué Sin conocer A nadie Y estaba Pensando Dios Ayúdame Por favor Amén Entonces Poco a poco Comencé A preguntar Información Y por fin Me dirigieron A esa Camionética Por allá Y yo fui Para entrar Y el Señor Me dijo Bueno Entra Y otro Muchacho Jovencito No sé Parecía Como 20 25 años Máximo Se metió En el centro Amén Del asiento Delantero Y yo me puse Aquí Al lado de él Cerramos la puerta Y ya Arrancamos Amén En marcha Entonces Mientras Que Estábamos En el camino El muchacho Comenzó A preguntarme Muchas cosas Y él me preguntó De dónde es usted Y todas esas Preguntas normales Amén Y entonces Él era un muchacho Muy malo No me había Matado Ni nada Entonces Yo comencé A conversar Con él Amén Entonces Yo le dije Esto y aquello Y cómo estás tú Y cómo te llamas Y de dónde De dónde vives Tú eres de Sudán No Sí, sí, sí Y él me dijo Que no, no, no Señor Y cuando el muchacho Comenzó A desarrollar La historia Wow Amén Estábamos nosotros Ahí en Sudán En el sur de Sudán Pero el muchacho Vivía Amén En Perdón Fue creado En Tanzania Amén Al sur Entonces En Tanzania Nació él Bueno Amén Pero después Cuando era jovencito Grande Ya llegó Se fue para Kenia Un poquito Al norte Amén Y vivía Estudiaba en Kenia Y después de unos años Consiguió trabajo Con las Naciones Unidas Amén En Sudán Pero estaban ellos Amén Llegando Entregando Comidas Cobijas Bueno Cosas necesarias Para los refugiados Amén Allá En Etiopía Entonces El hombre De Tanzania Vivía un tiempo En Kenia Y ahora Después Ya llegó A vivir En Sudán Para trabajar Allá En Etiopía Entonces Una vida Muy Muy complicada Pero el hombre Entonces Yo me quedé Muy interesado En esto Y comencé A preguntarle Muchas cosas Y el muchacho Me dijo Esto Él me dijo Mira Bueno Yo le pregunté A él Y de todos Los países Donde tú Has vivido ¿Cuál es Tu país Preferido? Pensando yo Que seguramente Iba a decir Tanzania Tanzania No su Tierra natal Amén ¿Cuántos le gustan A Colombia Más que a cualquier Otro lugar? Yo no dije Amén Aleluya Amén Pero si tengo Que sacarme De los Estados Unidos Creo que voy A irme A Colombia Amén Bueno No El muchacho No me dijo Que a mí Me encanta Tanzania Sino que Él me dijo Kenia Y lo decía Con firmeza Ya Kenia Kenia Es el mejor País Es la nación Mejor en todo Aquí en África Y bueno Comencé a preguntarle ¿Por qué me dices Así? Es un poco raro Que naciste Fuiste Criado allá En Tanzania Pero ahora Me dices Que Kenia Es el mejor País En toda África ¿Por qué? Y cuando me contó La historia Entendí Sus sentimientos Él me dijo Que cuando yo Conseguí el trabajo Con las Naciones Unidas Ya Yo era el chofer De una camionética Y tuvimos un equipo De creo que tenía Él Como nueve personas Y ellos Trabajaban En caravanas Llevando comida Y cosas Allá A Etiopía Y él me dijo Que un día En el carro En la caravana Amén Vino Unos hombres Armados Jovencitos Al Shabbat Amén Un grupo Muy Bueno Son muy Jovencitos Y por eso Amén Son más bravos Que a una Al Qaeda Y algunos De los ancianos Porque por lo menos Un hombre De mi edad Ya puede ser Pelegroso Sí pero tiene familia Y quizás Tiene esperanzas De vivir Y sobrevivir Y volver A su casa Pero jovencitos Que no tienen nada No les importa nada Al Shabbat Los agarró Amén En la calle Un día Amén Los quitaron Los despojaron De todo Los quitaron De sus vehículos Y los llevaban presos Amén Cubriendo Tapando los ojos Los llevaron A un pueblo Amén Los metieron En una casa Y dentro De la casa Habían cavado Como ustedes Van a hacer Aquí un día De estos Amén Pronto Ellos abrieron Un hueco Profundo En el piso De la casa Amén Él me dijo Que era más o menos De esta profundidad Amén Entonces ya Estaba lleno De agua Los amarraron Las manos Aquí bien apretado Detrás De su cuerpo Y los tiraban En ese pozo De agua Y él me dijo Que el agua Llegaba aquí Al pecho De cada uno Y habían En ese momento Habían 13 De ellos Creo En un círculo Alrededor De las murallas De ese Tanquecito Y él me dijo Que después De una hora Dos horas Tres horas Un día Uno no puede No puede dormir No puede hacer nada No puede comer No puede hacer nada Porque tiene las manos Porque tiene las manos No puede hacer nada Un 11 días En esas condiciones De vez en cuando Vinieron la gente Les dieron una comida En la boca Ya Pero en el En el El último día La gente Les dijeron Que mira Si nadie Ha pagado el rescate en el día de mañana Nosotros les vamos a matar todos en el Día 11 él me dijo que ellos estaban ya Sin esperanza amén porque las Naciones Unidas no iba a hacer nada nadie iba a Hacer nada los padres los familiares no Sabían nada ellos estaban ya perdidos Pero él dijo el día siguiente cuando Abrieron las puertas entraron los Agarraban por su ropa los sacaban de las Aguas y él dijo que después de tantos Días en el agua amén que uno no no podía Sentirse las piernas uno no tenía control Y caía caíamos dijo él en el suelo amén Y por fin con patadas y otras cosas ya Los sacaron amén los echaron en un Camión amén y comenzaron a ir al desierto Y todos ellos dijeron que esto es la Última hora de nuestras vidas cuando Llegaron muy lejos del pueblo pararon los Camiones abrieron la puerta atrás los Tiraban en el suelo pero agarraban a él Amén cortaron las ataduras amén metió a Él en el asiento del chofer y dijo a los Otros alguien pagó su rescate ya son Libres pueden salir y él dijo que Temblando cayendo subiendo cayendo Subiendo por fin ellos lograron a entrar En el camión y el hombre estaba manejando El carro y llegó a su libertad gracias al Señor y yo estaba escuchando diciendo Wow señor eso es muy interesante mira y No sabe nada no sabe qué pasó las Naciones Unidas les ayudaron y él me dijo que no Señor sino que el país de Kenia Hicieron unos charles en secreta y el País de Kenia pagó amén el rescate Nuestro y él no era creyente en Jesucristo pero como un creyente fiel Él levantaba la mano para decirme por Esto amo yo tanto a la nación de Kenia Amén hermanos yo no sé si ustedes Reconocieron el peligro en se Encontraban en que se encontraban pero yo Quiero decirle hoy en día si ustedes me Preguntan Carlos porque eres tan loco Carlos porque amén estás hablando de Cristo porque estás aquí en Colombia Porque está allá en el parque porque Está predicando yo voy a levantarme como Al muchacho ese y decirles es porque mi Cristo pagó amén el rescate mío yo estaba Al morir amén pero él pagó y por esto Soy yo libre gloria a su nombre aleluya Aleluya amén gloria a Dios aleluya Bendito sea el Señor Jesús bueno voy a Amén parte 3, 4, 4 y 5 creo pero por el Momento estoy enfocándome en parte 2 Amén hermanos en los Estados Unidos Nosotros nuestro país como casi casi todos Los países tenemos una historia larga y Muy triste amén quizás una de las cosas Más triste era la práctica que hasta hoy Sigue, sigue, sigue en muchas partes del Mundo pero es la esclavitud amén y en Bueno en la historia nuestra ya ustedes Saben que esto llegó por fin al punto de Una guerra civil y todo lo que sucedió pero Habían unos hombres cristianos a un grupo Que bueno tenía unas doctrinas un poco Diferentes pero amén se llamaban cristianos Y en verdad amaban mucho a Dios, adoraban a Dios pero estos hombres cuáqueros dicen Dice el diccionario en español eso me suena Muy raro pero cuáqueros amén es decir en la El nombre en inglés es Quakers y el nombre En inglés es como significa como temblador Tembladores amén porque cuando entraban en Sus cultos ya no eran pentecostales pero Cuando entraban en sus cultos orando, orando, Orando a uno o otro comenzó a temblar y a Glorificar al Señor entonces por eso los Llamaban los tembladores, los cuáqueros amén Porque estaban temblando amén bueno Esos hombres muchos de ellos eran muy ricos Vivían gran, gran concentración de ellos Vivían en el norte en el, en el estado de Pensilvania amén entonces esos hombres y Mujeres ya muchos de ellos tenían fincas Muy grandes amén eran buenos hombres y Mujeres trabajadores ya muchos eran ricos Porque trabajaban muy muy bien en las Cosas amén pero la historia está llena la Nuestra está llena amén de cuáqueros amén Que salieron vendieron sus casas, sus fincas Vendieron se liquidaron de todito, todo Sacaron todo el dinero de sus bancos, de Sus cuentos, de sus cuentos en los bancos y Fueron al mercado de los esclavos y cuando Llegaban a los mercados de los esclavos amén Mientras que el hombre estaba diciendo ah bueno Quien me iba a dar 100, bueno 200 por este Hombre Amén Entonces ellos No sé si usted tiene ese tipo de venta Aquí pero eso es algo muy 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 interesante No un hombre gritando Y el precio está subiendo, subiendo y los que Quieren pagar el precio están levantando la Mano y cuando yo estoy ahí en ese tipo de Ventas yo tengo las manos atadas aquí Porque yo no quiero rasparme amén la Nariz y el hombre decirme vendido al Hombre ya amén que está no amén entonces Yo me quedo así bueno pero ellos hicieron Ese tipo de venta para los esclavos en Aquellos días y entonces hermanos los Cuáqueres hasta que quien más quien mil Mil, 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 cien, mil, cien, quien va a Ofrecer mil, cien, bueno vendido al hombre Que ofreció mil dólares amén y seguía el Próximo esclavo al próximo, al próximo, al Próximo, al próximo y al final del día Muchas veces los cuáqueres habían gastado Absolutamente todos los reales amén de Sus fincas que tenían años y años y Años y años en la familia pero ellos Vendieron todo amén para comprar esclavos Y al final del día cuando los esclavos Pensaban que ya ahora tenemos que Trabajar en otro sitio más el hombre les Estaba esperando en la puerta con un Abogado y el abogado había hecho papeles Diciendo que poniendo un nombre para Cada uno de ellos amén diciendo que el Señor tal fulano pagó tantos dólares Para para este esclavo y aquí abajo pero Hoy está otorgando su libertad completa a Este hombre ya firmado por el cuáquer amén Y esos hombres y mujeres probablemente Ninguno podía ni leer el papel pero cuando Ellos salieron con ese documento en la Mano ellos estaban entrando en un mundo Nuevo amén no más esclavo no más tirado a Un lado no más amén como mercancía ya Maltratado vendido botada sino que eran Hombres y mujeres amén con su libertad Gloria al Señor y esto es lo que Cristo Hizo para nosotros amén yo no sé de Ustedes pero yo me acuerdo 81 el año 81 Amén en el mes de agosto el mes pasado Cuando yo caí al lado de mi cama en mi Cuarto y yo estaba sollozando amén estaba Diciendo al Señor a los 17 años Dios mío si Tú no tienes misericordia de mí si tú no me Perdonas Señor si tú no me ayudes supongo Yo que voy a morir e irme al infierno porque Yo he intentado miles veces de cambiar Rectificar amén a hacer otra vida pero no Puedo Señor y en ese día cuando me levanté Bueno las manos estaban vacías pero cuando Me levanté de esa cama es como tenía yo un Documento enrollado aquí diciendo que Señor Carlos ya no eres esclavo más amén no tienes Que servir con rigor a ese amo tan feo tan Bruto el diablo pero yo te estoy dando a mi Libertad gloria al nombre del Señor él pagó mi Rescate él pagó el rescate tuyo y hoy está Esperando a ver cuántos de nosotros vamos a Decir que ya 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 no te sirvo porque me mandes Yo te sirvo porque te amo por tanto que tú Has hecho por mí aleluya una de las Riquezas más grandes amén en la vida Cristiana es el rescate la redención que Hizo Cristo Jesús aleluya para nosotros Amén hermanos hermanos aleluya gloria a Dios Aleluya hermanos cuántos saben que Dios es un Dios de vida y de luz amén mira leen sus Biblias busquen la Biblia ya cuántas veces Podemos conseguir amén que él es un Dios de Vida y luz amén cuánto le gusta la luz amén Eso es la única cosa fea que he conseguido Aquí en Colombia es que se pone el sol Temprano aquí a mí no me gusta esto ya Amén en los Estados Unidos en el verano Por lo menos en el verano ya dura hasta las Nueve y media de la noche hermano Oscar Amén bueno en ese sentido los Estados Unidos es un poco mejor amén pero no hablo De más nada amén aleluya pero hermanos Cristo es un Dios de luz y de vida gloria a Dios el diablo es Puedo decirlo es el Dios de la muerte y las Tinieblas la oscuridad amén aleluya Hermanos es por esto que Dios odia tanto Al pecado y esto es algo muy interesante y Tenemos que captarlo bien o vamos a perder Muchas de las riquezas de la obra de Cristo amén hermanos la razón por lo cual Dios se pone tan bravo y amén con nosotros Cuando pecamos no es porque él es un Dios un Hombre ya muy duro y ya un hombre viejito Que no tiene paciencia y por eso tiene un bastón Grande para golpear a todos nosotros cuando Desobedece no es por esto la razón por lo cual Dios se pone tan bravo amén y expresa su ir tan Fuertemente en contra al pecado y al pecador es Porque él ama tanto la vida y la luz y cuando Nosotros pecamos él sabe que estamos amén trayendo Oscuridad tinieblas amén y estamos trayendo Muerte a la vida nuestra amén gloria a Dios Aleluya Tengo un amigo y cuando su hija era pequeña Ella era como muchos hijos y hijas amén ella era Muy obstinada amén y un día amén la hija y este Hombre era un varón de Dios un varón de Dios Amén él disciplinaba él él enseñaba muy 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 Bien a sus hijos pero esta niña era un poquito Amén literalmente dura de cabeza amén porque cuando Ella estaba brava con el papá o la mamá o no quería Obedecer ella se tiraba en el piso y un día comenzó a Golpearse la cabeza fuertemente en el piso de la Casa dura de cabeza como yo les dije amén y él dijo mi Amor no haga eso Hija no haga esto Yo no me acuerdo cuántas veces él la dejaba a ella Hacer esto y por fin con paciencia con tierno amor Pero con firmeza él se acercaba a ella y cuando ella Desobedecía la última vez amén él la agarraba amén la levantaba Y comenzó a decirle que mira hija mía yo te amo Tanto yo he hecho tantas cosas por ti por causa de mi gran Amor y no te voy a dejar hacer daño a ti mismo amén en el Principio él es él iba disciplinarla simplemente por la Desobediencia pero lo que le dio a él un poco de furia Amén es que su hija tan amada tan preciosa amén la Hija de sus entrañas ella estaba haciendo daño a sí Mismo hermanos es por esto que el castigo la disciplina del Señor no castigo el infierno es castigo amén ya la Disciplina del Señor tiene que venir a nuestras vidas Muchas veces porque no porque él está bravo y entonces ya Perdió control y por eso ya nos va no señor él tiene perfecto Control pero él dice que yo les amo tanto y no quiero verles Hacer daño a sí mismo amén hermanos esto es la razón por lo Cual Dios odia tanto la desobediencia y el pecado amén y Hermanos también esto es la razón por lo cual Dios nos ha Dado la tercera riqueza de la salvación amén Número uno cuál era la primera Sustitución la segunda Rescate y la tercera es una palabra un poco más grande amén Pero es la palabra propiciación amén cuantos han visto esa Palabra en su biblia amén busquen hermanos por favor Aleluya amén romanos capítulo 3 voy a leer un poco amén Romanos capítulo 3 Versículo 24 dice siendo justificados gratuitamente por su Gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para Manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los Pecados pasados amén Dios puso como propiciación cuantos dicen amén la Propiciación hermano como yo les dije Dios odia tanto al pecado por qué porque el Pecado destruye a los quien él ama tanto amén aleluya Entonces hermanos por esto justificado es Dios cuando él expresa su ira amén a nosotros Cuando estamos andando vagando en el pecado amén por qué porque él sabe que si Seguimos adelante vamos a morir un día de estos y él no quiere la muerte para los suyos amén Entonces hermanos la ira de Dios es una ira justa es una ira perfecta es una ira santa Cuántos dicen amén no vamos a acusar a Dios amén el problema está con nosotros amén Aleluya entonces nosotros no podemos acercarnos a Dios porque él está bravo con nuestros pecados Cuántos dicen amén hermanos quiero decirle hay una sola resolución para tal cosa y esto es que Alguien tiene que pagar el precio para satisfacer la ira justa de Dios amén aleluya bueno aquí Ustedes juegan fútbol los niños no amén ya nosotros no otro otro juegos allá pero amén muchas veces Cuando jugábamos el béisbol cuando yo era pequeño ya y uno estaba esperando esperando tira la pelota Y todos los muchachos hasta que Y partimos el vidrio de la vecina que es un home run amén si va a partir el vidrio de la vecina amén Eso es problemático amén como regocijar pero al mismo momento correr y esconderse amén Hermanos la vecina mía era una mujer Como digo amén no tan no tan humilde y amorosa ni nada Ella era un poco dura amén Pero nunca me pegaba amén gloria a Dios aunque lo merecía tanto probablemente amén Pero no iba a tener paz yo con ella hasta que alguien pagaba por la ventana Y tú dices ay esa mujer tan mala eso es triste bueno son solamente niños esto no es bueno no es justo ella debe perdonar Hermanos ni Dios ni Dios quien es perfecto y amoroso amén Ni Dios perdona el pecado Sino que alguien tiene que pagar la cuenta para arreglar las cosas amén Pero tú y yo podemos pagar 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 hasta la muerte y ir al infierno porque jamás nunca sirve nuestra forma de pagar amén Uno puede dar limosnas a los pobres uno puede vender todo y entregarlo Uno puede decir ay señor pastor por favor mándame como misionero ya quiero sufrir quiero dar mi vida para Cristo Y él va a decir amén vaya no amén Él va a decir ok está bien pero eso no va a quitar el pecado tuyo Bueno yo sé que el pastor no va a mandar un pecador allá para ser misionero Pero ustedes entienden mucha gente pasa en toda la vida sacrificando, sacrificando, sacrificando Porque profundamente ellos sienten una deuda con Dios y ellos piensan si solamente puedo dar un poco más Si solamente puedo sufrir un poco más quizás puedo amén lograr pagar mi deuda Pero yo quiero decirle amén esa moneda un centavito que tenía la muchacha hoy Ese no va a servir nada para pagar la deuda tuya cuantos dicen amén Por esto uno que era perfecto, santo, justo, recto en todas sus cosas Él vino y dijo Natán yo sé que tú no obtienes nada Padre yo sé que tú eres justo y santo y ellos merecen pagar la cuenta Pero siendo que ellos no pueden ni en mil años yo estoy dispuesto a dar mi vida Yo estoy dispuesto a pagar el precio, yo estoy listo amén Y cuando el Padre Celestial ahora puede ver la sangre de su Hijo precioso Satisfase su vida amén Porque ya la cuenta está pagada cuantos dicen amén Mi papá nació en 1923 amén y nosotros yo fui creado en un pueblito chiquitico pequeñito ya Muy, muy pequeño mil personas en todo, todo, todo el pueblo y las aldeas mil personas amén Entonces ya toda mi vida hasta los casi 20 años yo pasaba, yo la pasaba ahí en ese pueblito Y bueno todos los vecinos conocían uno al otro todos amén Pero me acuerdo cuando tenía como tres años pequeñito ya amén Estaba en frente de la casa nuestra cuando vivimos en otro lado Y un señor eso es casi 68, 69 quizás por ahí Y ese hombre tenía uno de esos carros viejísimos, bueno digo yo viejísimos amén Esos grandes burbujas no amén de la época 50 no Y yo me acuerdo el señor salió amén Retrocediendo de su garaje ya a la calle y pasaba aquí Y yo siendo pequeñito chiquitico ya saludaba al señor Frenó y él se inclinó y bajó el vidrio y yo tenía que alejarme para verlo Porque era tan pequeñito no podía ver amén Entonces él dijo Carlitos mira tenga yo me acuerdo hasta hoy Como parecía el hombre y yo tenía nada más que tres añitos Y él tenía algo y lo dejó caer y lo agarré una cuara amén Veinticinco centavos uff y ya eso era bastante dinero para un niño de tres años Amén y yo fui a la casa contándole, contándole, contándole las buenas nuevas A mi papá y mi papá señalaba con la cabeza Y desde ese momento hasta hasta que murió mi papá No sé cuántas veces que yo volví a preguntarle papá cuéntame otra vez la historia Él me dijo señor, él me dijo el señor Ed, Eduardo El señor Ed, amén cuando mi familia, mi abuelo volvió de la primera guerra mundial Había sufrido con las gases allá en las batallas Y nunca podía trabajar, nunca podía tener un trabajo fijo Entonces bueno mi papá nació en una carpa al lado de la calle La familia de mi papá vivía en una carpa por dos años Cuando en el principio de la vida de mi papá Eran muy pobres, muchos, muchos problemas Y él me dijo Carlos, este hombre, el señor Eduardo Amén, cuando mi hermano mayor Que tenía dos años más que mi papá Cuando mi hermano mayor llegó a tener ocho años El señor Eduardo le ofreció trabajo en su tiendita Amén, de un abasto, no vendiendo comida Entonces a los ocho años mi tío se retiró de la escuela Y mi abuelo no permitieron trabajar por el señor Eduardo Y un día, después de unos años Un día el señor Eduardo llevó a mi tío a la oficina por detrás Y abrió un caja seguro Y él dijo mira a mi tío, mira aquí muchacho Y mi tío me contaba hasta su muerte Él vivía hasta los 92 años creo Y él me contaba hasta el final de su vida La misma historia que mi papá me contó Había un montón, 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 montón de facturas Ya dobladas, amén Ahí ya metido allá hasta que no cabía uno más Amén en la hilera Y él dijo muchacho Estas son las veces que tu familia ha pedido prestado Y no me importa, no hay problema, no hay prisa Pero si tú quieres Yo te voy a pagar la mitad de su sueldo Y la otra mitad voy a usar para pagar la cuenta de tu familia Y mi amado tío desde los ocho o nueve años Comenzó a pagar la cuenta por toda mi familia Mi papá amaba mucho a mi tío Y me decía Carlos este hombre se sacrificó para salvar a nuestra familia Amén Pero hermanos quiero decirles hoy en día Algo mucho más grande que esa cuenta Es lo que pagó Cristo para con nosotros Y si un hombre, una familia Justamente si ellos pueden admirar a otro hombre humano Por el sacrificio que ha hecho para pagar la deuda Gloria a Dios Pero cuanto más nosotros Debemos estar capaces, amén De decirle Señor Jesús Tú me has pagado todo Y yo te doy, yo te voy a dar toda mi vida Amén El Señor Eduardo no estaba bravo Cuando ya, ya, ya Amén Cuarenta y pico años después Cuando nací yo Él me estaba regalando, regalando monedas Amén Porque Él era un hombre muy bondadoso así Pero hermanos Amén Nuestra cuenta con Dios No es cuestión de necesidad Amén Y entonces Él está dispuesto a brindar Hasta que podemos No Señor Cuando éramos nosotros, amén Enemigos con Dios Cuando escupíamos a Dios Amén Cuando decíamos que no me importa lo que tú pienses No quiero hacer tu voluntad Aún en nuestra enemistad El Señor tan grande, tan bueno, tan perfecto, tan amoroso Vino del cielo y dijo que yo estoy dispuesto a pagar la cuenta Y por eso cuando Dios mira al montón grande de tus pecados Daniel Dios puede ya ponerlos a un lado y amarte en verdad ¿Por qué? Porque todos están estampados Pagado, 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 pagado Y están estampados en rojo, rojizo, carmesí Con la sangre del Cordero de Calvario Amén Aleluya La ira de Dios es justo Pero el precio, amén Que pagó Cristo en la cruz del Calvario Eso es suficiente para borrar nuestros pecados Y satisfacer, amén La ira de un Dios quien nos ama tanto ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén Después de tantas visitas Siempre se me olvido de preguntar al pastor A qué hora terminemos Y porque no me ha dicho Vaya, sigue, sigue Entonces supongo que ya hemos llegado Amén Hermanos, en conclusión entonces Ay hermano Oscar Parte 4, 5, 6, 7 Uf, quién sabe, amén Puedo quedarme más tiempo en Colombia quizás Si me permiten, no, amén Hermanos Un cajón Ya Casi En centímetros Casi Casi 70 centímetros Por 70 centímetros Por 140 centímetros De madera Bien hecho Muy bonito Pero después Amén Tapado con oro Amén Oro puro Oro bello Bonito Y después Una tapa Ya hecho de oro Sólido Amén Ya bien grande Del mismo largo Quizás un poquito más largo Amén Y Puesto por encima De ese cajón Amén Dos anillos aquí Dos anillos aquí Amén Con una barrita Ya cubierta con oro Pasado por ahí ¿Para qué? Para que los sacerdotes Descarguen Amén El arca Del pacto ¿Cuántos dicen Amén? Bueno hermanos ¿Qué estaba dentro Del arca? Hermano Oscar Usted es muy inteligente Usted le gusta estudiar Escudriña Ese tema Por favor Y infórmame Por favor Al final Amén Pero la Biblia Habla de muchas cosas Amén Pero Tres cosas En un momento Y en otro momento Parece que ya queda Solamente una cosa Y entonces Pero bueno Busquen ustedes Amén El asunto Pero bueno Amén La cosa más importante Por el momento Es O era Amén Las tabletas Amén De piedra Donde estaban escritos Amén Los diez mandamientos Amén Puesto en este cajón Amén Puesto ya Amén En el tabernáculo Y después Después En el templo Pero en el tabernáculo De Moisés Ya Entonces En el lugar Santísimo Estaba Esa caja El arca Del pacto Y entonces Hermanos Ustedes saben Que habían dos Querubinas Aquí con las alas Extendidas Ya Tocando Amén A otro Querubina Por aquí Amén Con las alas Extendidas Allá Bajo De esas alas Por encima De la tapa Amén De la silla Puede decir Amén De oro En ese Espacio Ya Amén Moraba La presencia De Dios Verdadero Amén La presencia Esa Shekina Ustedes no lo tienen Como otras iglesias Amén Pero la Shekina El poder Amén La presencia Verdadera De Dios Pero hermanos Mientras que La presencia De Dios Estaba ahí Mirando 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 En la caja La única cosa Que Dios Podía ver Era Las leyes Que los hijos De Israel Habían desobedecido Habían destruido Habían Ya Obedecido Tantas Tantas Veces Y por eso Hermanos Había Amén Un poder De Dios En ese Lugar Santísimo Que si Uno Un sacerdote El sumo Sacerdote Si entraba Él Amén Con cualquier Detalle Amén O cualquier Error Cualquier Pecado Cualquier Manchita En su En su Vestimento Amén Él Iba A morir Caer Al suelo Ya muerto En la presencia De Dios ¿Por qué? Porque cuando Nosotros Desobedecemos A Dios Amén Él Tiene Ira Para con Nosotros Y nuestros Pecados Pero una Vez Cada Año Después De ofrecer Sacrificio Por sí Mismo Después De arreglar Todo bien Perfecto El sumo Sacerdote Entró En el Lugar Santísimo Amén Con una Hoya De la Sangre De un Cordero Perfecto Y ya Tenía que Esparciar La sangre De ese Cordero Por encima Amén De la Tapa De esa Caja Amén Entonces Cuando la Presencia Santa Y limpia Y pura Y perfecta De Dios Miraba No veía Aquí adentro Todas Las Desobediencias Amén Todas Las Leyes Amén Rotas No Sino que Él veía La sangre Amén Él veía La obediencia Amén De sacrificio Gloria al Señor Y Él Perdonó A los Pecados De los Hijos De Israel Amén Hermanos Nuestro Dios Su Presencia Santa En el Cielo Viendo Aquí a Nosotros Desobediciendo Haciendo Lo malo Amén Haciendo Cosas Indebidas Ya Cosas Feas Ya Hemos Destruido Casi Todo Lo Que Dios Nos Ha Dado Por eso Él Siente Una Ira Fuerte Y Perfecta Pero Cuando Nosotros Dejamos O Permitimos A Cristo Esparciar Esta Sangre Por encima De Nosotros Dios No Vea Más A Todos Los Leyes Ya Que Hemos Desobedecido Él Ve La Sangre Perfecta Y Santa Amén Hermanos Supongo Que No Tienen Ni Un Centavo Más En Tu En Tu Bolsillo Hoy Después De La Predicación Pero Espero Que Tienen Un Concepto Más Profundo De Las Riquezas Que Dios Nos Ha Dado En Las Salvas Más